Música 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 Que... Ampe, Chorritas y Cachorritos Se han venido una vez más a... Sadi... Donde recordaremos que tuvimos un momento ahí algo recolino y pues ya volvemos a la normalidad aunque no sé si no sé qué más sorpresa me había de parar este juego, eh, la verdad Pero bueno Ale dura donde estábamos Nos quedamos con Yuna diciendo Jeje Mi boca aún sabe a sangre Unos pocos minutos después el dúo ha terminado de hacer el amor Ok Yuna susurre esas palabras con Satisfacción recostada boca arriba en la cama Música 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 ¿Qué pasa? Eso suele ser suficiente para satisfacerte Quizá necesitas más porque hay luna llena Y... Y... Yuna... Shizuha se estira hacia Yuna mientras... Mientras jadea... Mientras jadeos entrecortados escapan de sus labios T... 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 Sangre... Esta noche... Necesito... T... 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 ¿Estás tan sediente de sangre que te estás volviendo loca? ¿No es así? Te dije que vivieras la de Saeki No... 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 T... Tiene que ser la tuya T... 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 La única sangre que bebo... Es la tuya hag... Eres una cosita adorable Yuna lanza una tenue sonrisa mientras... se deleita con expresión de desesperación de Shizuha Después de estirar su brazo para acariciar suavemente la cabeza de Shizuha, presiona su dedo índice contra los labios de esta Eso es lo que dice, pero... Tienes que serán muchas personas, ¿verdad? Pero dicho eso, ¿tienes una afición por chupar mucha sangre? Si me succionas tanta, solo harás que sea yo la que necesite sangre. Un poco... solo un poco... Esa cara tuya hace que me estremezca, ya que ya le des sangre. La respiración de Shizuha se está volviendo aún más pesada. Todo lo que necesita para satisfacer su deseo es morder el dedo de Yuna posado sobre sus labios. Sin embargo, ella no beberá sangre sin la aprobación de Yuna. No hay nada que Shizuha atasore más que su relación actual con Yuna, así que sigue sus órdenes obedientemente. Es justamente porque entiende cómo se siente Shizuha que Yuna... ¿Dejar que Shizuha beba su sangre o prohibir...? ¿Es en serio? ¿Qué? Me hacen esta pregunta. Lo siento, tengo que guardar. ¿Dónde se guardaba? Ahhhh... Ok... ¿Todo la nota? ¿Qué elijo? ¿Dejar que Shizuha beba su sangre o prohibir que Shizuha beba su sangre? Que beba o que no beba Eh, ahí el problema Y no tengo guía con este juego No tengo guía Voy a jugar así como yo crea Pobrecita, anda sedienta ¿Me prohibimos? ¿O dejar que beba la sangre? No vamos a dejar que beba No, pobrecita, no hay que dejarla sufrir ¿Sí, ma? Bien, puedes beber Pero, no te preocupes Pero, cuida que no duela mucho, por favor Con un gemido de deseos, Shizuha muerde el cuello de Yuna Yuna frunce ligeramente sus cejas, pero la acepta sin queja alguna Cielos, quería que la chuparas de mi dedo ¡Aaah! ¡No! ¡Hm! 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 ¡Mmm! ¡Estada bien! ¡Hm! ¡Hm! ¡Con eso basta, verdad! ¡Eso debería mantener tus impulsos a raya! ¡Hm! ¡Muchas! ¡¡Hm! ¡Hasta! ¿Te vas a sacar? ¡Aún no! ¡Más! Shizuha ignora las palabras de Yuna y continúa chupando su sangre. Con el sonido de Shizuha engullendo su sangre e inundando sus oídos, Yuna lanza un suspiro irónico. ¿Verdad? 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 Usualmente eres dócil, pero en momentos como ésta eres muy asertiva. Pero... ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Qué voy a hacer contigo? Si se drena demasiada sangre, los poderes vampíricos de Yuna disminuirán. Con la amenaza de los cazadores pendiendo sobre sus cabezas, dejar que Shizuha beba demasiada sangre podría significar la condena de ambas. ¿Qué? Hay muchas decisiones en este juego, ¿no? Dejar que Shizuha beba un poco más, no dejar que Shizuha beba más. Mira Shizuha, ya te dejé beber, ¿eh? Ya te dejé. Tampoco me drenes. Esta vez le elegiré acá. ¡No! 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 Lo siento, pero no. Nos detendremos aquí por ahora. Yuna aparta gentilmente a Shizuha, provocando que la expresión de ésta se llene de decepción. Sin embargo, no intenta forzar a Yuna que la deja seguir bebiendo. Obedientemente Shizuha la suelta. Eso es así, pero... ¡Para eso! ¡Para eso! Eso bastó para apaciguar tu impulso vampírico, ¿cierto? Sí... ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya! Después de que Saeki llegue, vamos a ver mi vestido. De momento, vistámonos antes de que Saeki regrese con nuestra comida. No me importa que él me vea así, pero tú te sentirás apenada, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! Shizuha recoge rápidamente su ropa del suelo. Yuna ríe tenuamente al ver a Shizuha trajinar. Toma su propia ropa que está al borde de la cama. Parece que así está bien. Luego de ponerse su ropa habitual, Yuna se examina con satisfacción. Yuna, está aquí. Yuna, está torcido aquí. ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! A decir de Yuna, su vestimenta actual ejemplifica su identidad vampírica. Shizuha no entiende qué es lo que hace una vestimenta vampírica en particular. Pero es un hecho innegable que esa ropa le queda perfectamente a Yuna. Aunque una vez Yuna le pidió a Shizuha que se vistiera de forma similar, ella se sintió demasiado apenada para hacerlo. Parece que Saeki ha vuelto. Sintiendo la presencia de alguien más fuera de la habitación, Yuna vuelve su mirado hacia la puerta. Sus pasos se acercan más y más, y la puerta finalmente se abre. ¡Gracias! ¿Es posible que la comida de la comida? ¡Buen trabajo! Comenzarás a preparar la cena. Saeki no dice nada. ¿Saeki? ¿Mmm? ¿Saeki? Se... Señor... Señora Yuna... ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿La está atacando? ¿Eh? De repente, el cuerpo de Saeki explota. ¡Ah! ¿Qué le hicieron al pobre humano? Algo dentro de su pecho explotó, bañando la habitación en sangre. ¡Sizuha! ¡Sizuha! ¡Alístate! ¿Eh? 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 Antes de que Yuna pueda siquiera explicar lo que está sucediendo, algo interrumpe la habitación con ellas adentro. Cortando a través de la lluvia de sangre de Saeki, hay alguien que corre directo hacia ellas. ¿No manches, es un cazador? ¿No? No, entonces sí, se vienen de parar a Yuna de que bebiera su sangre. Jajaja. Un arma puesta en el guantelete balancea su afilada punta hacia Yuna. Sin embargo, Yuna es más rápida y evade el golpe mientras sujeta a Shizuha del brazo. ¡Ah! El golpe destroza la cama que Yuna y Shizuha habían ocupado hasta hace unos momentos. Las plumas de las almohadas cubren la habitación. Parada en el centro del frenesí está una chica con el pelo corto castaño. Los cazadores nos han encontrado. Oh, es una cazadora. Me parece que eran hombres. Entonces, son mujeres también. Mirando a la chica a la cazadora, Yuna asesta un golpe al suelo con su pie. Con Shizuha bajo el brazo, se abre paso a través de la ventana. ¡Tenemos que huir! Dejando la finca atrás, Yuna corre hacia el bosque. Shizuha la sigue desesperadamente, siendo arrastrada del brazo. Es claro quién las había atacado. ¡Esto es completamente inesperado! ¡No puedo creer que los cazadores no se hayan alcanzado tan rápido! Yuna chasquea la lengua por el disgusto mientras se vuelve a colocar su sombrero en la cabeza. Se había caído en medio del caos de su huida. Ella pensaba que todo había ido según lo planeado, pero parece que estaba equivocada. Reconoce con armargura haber subestimado la red de inteligencia de los cazadores. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Correr! El enemigo es solo uno, pero uno de los cazadores. Sí, es cierto. Solo hay una cazadora. Podemos librarnos de ella fácilmente. ¿Solo una? Mientras corre, Yuna vuelve su mirada hacia atrás. Sus sentidos exploran el rastro que han dejado, sintiendo las presencias de quienes las persiguen. Suelta un suspiro. Son cuatro. ¿Qué? Había al menos... Había al menos cuatro en la finca. Ha sido el comercial. Hay comerciales aquí. Órale. Saliendo de la finca, la cazadora mira hacia el bosque. Las dos vampiras que esperaba matar con ese ataque sorpresa ya están fuera de su vista. No obstante, hay una razón por la que no las persigue de inmediato. Voz en la oscuridad. Sakai... Sakaki Yuika. ¿Comenzamos la caza? Ah... Sí. Cierto. Yuika suelta un suspiro de cansancio. Otras tres sombras se acechan en la oscuridad cercana. Los cuatro, incluida Yuika, forman parte de la asociación de cazadores. Aunque las razones personales de cada uno para luchar varían mucho. Comienza el juego. Hay que hacer esa cosa. Todos están al tanto de las reglas, ¿verdad? Sí. Obviamente. Siempre es igual. ¿Qué? ¡Tenemos un mamado! Espera, ¿es un robot o algo así? ¿Cómo que deformes, no? Sí. Y exactamente, ¿quién fue el que involucró a civiles la última vez? Ese fue solo un desafortunado accidente. Ese fue solo un desafortunado accidente. Además, a diferencia de ti, Alice, yo no los maté. Ah, Alice. ¿Quién es Alice de aquellos dos? No lo sé. Si alguien tuvo un desafortunado accidente, fui yo. No sabía que había alguien detrás de ese muro que destruí. Y última, últimamente, lamento esas muertes. No como tú, Rapunzel. Ver a la gente sufrir solo te hace reír. ¡Rapunzel! ¡Qué pedo con sus nombres! ¡Qué pedo! Bueno, ¿qué esperas que haga? Un montón de adultos se ponen a chillar solo porque sus piernas fueron aplastadas. ¿Y esperas que no me ría? Aunque no salen de las sombras, Alice y Rapunzel siguen provocándose la una a la otra. ¡Esperate, eran mujeres! ¿Pero si eres mi cuerpo de hombre? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Oír su riña solo hace que Yuika suelte otro suspiro. ¿Tienen idea de qué tan difícil fue ocultar ambos casos de la asociación? El puente es que no se pierda ningún daño, pero... Ahora, no pueden dar las manos a los vistas. Pueden matar a las vampiras como les plazca, pero no dejen que los civiles sufran ningún daño esta vez. Es un problema. Limpiar sus desastres es una lata. ¡Bien, bien! Entiendo. ¿Esta vez tendré cuidado? Andando entonces. Y así, las presencias de Alice y Rapunzel se van alejando. Tras confirmar que el dúo se había ido, Yuika se rasca la cabeza enfadada. Habría sido más fácil si hubiéramos matado a las vampiras antes. ¿Gretel? Tú también lo entiendes, ¿verdad? Gretel, tú también lo entiendes, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Se puede escuchar la voz de otro hombre viniendo desde la sombra de la finca? Sí son hombres, pero con hombres de mujeres, entonces. La asociación la obligó a tener que lidiar con esos dos. Simpatizo con su dolor. Su fuerza es innegable. Pero por muy capaces que sean para el combate, al final no son más que un par de granujas violentos. Probablemente te muestren los colmillos y los haces enojar, señorita Yuika. Lo sé, por eso es que lidiar con la asociación es todo un problema. Encontrarse con Alice y Rapunzel no ha traído más que dolores de cabeza a Yuika. A ver, creo que Rapunzel es el tipo flaco ese. Alice es el mastodonte de remedio de... ¿cómo se llama este superhéroe? Del... Ya se me olvidó cómo se llama ese superhéroe mamado, verde. De Marvel, ya no me acuerdo. Y bueno, Gretel es ese hombre bajito con una bolsa en la cabeza. Jajaja... Fue ok. Si bien ella prefiere trabajar sola, la asociación ha obligado a fingir... a... fungir como su líder. Aún después de un año trabajando los cuatro juntos, Yuika aún no ha encontrado ninguna alegría en ese papel. ¿Casar vampiros es un juego, eh? Sería mucho más fácil para mí si pudiera pensar de esa forma. No necesita rebajarse al nivel de... de esas tontas, Lady Yuika. Es una cazadora orgullosa y noble. Por favor, permanezca así hasta el día de su muerte. No, incluso después de que muera. Así es. Solo tú. Tú eres el único que dice eso. Para mí, usted no es nada menos que una diosa, Lady Yuika. Conocerla fue un rayo de luz que brilló en medio de la oscuridad que era mi vida hasta ese momento. ¡Ah! El momento en que la conocí. El solo recuerdo de eso me... ¡Ciuquetsuki! Creo que las vampiras están escapando. ¿No vas a jugar tú también? ¡Eh! Cielos, casi me pierdo en mi ensoñación. Lady Yuika, espere solo un poco más. Traeré las cabezas de esas vampiras y se les ofreceré como tributo. Con esas palabras, Gretel desaparece también entre el bosque. Una vez que su presencia se aleja, Yuika lanza un segundo suspiro más pesado. ¡Ah! Cada uno de ellos son tan... Los tres son fuertes, sí, pero con personalidades... Pero sus personalidades son insufribles. Desde el momento en que... Desde el momento en que Loax conoció... No sé nada, desde el momento en que los conoció... Supo que los tres serían un problema. Desde que la pusieron a cargo de ellos, no ha conocido más que la pena. Sí, trabajar en equipo les permite cazar vampiros con mucha más eficacia. Sin embargo, Yuika no puede evitar sentir que corre un peligro mucho mayor a sí. La disposición de Rapunzel es especialmente problemática. Yuika sabe que en el momento en que haga algo que no le guste, él terminará atacándola. Aunque de momento está disfrutando de su juego de caza de vampiros, una vez que se aburra de eso, no se sabe con qué podría salir. Alice no es tan violento, pero también es un maníaco con sed de sangre, con una tendencia a atacar vampiros de frente. Su capacidad para ser sutil ha llevado a que los vampiros escapen varias veces antes. Incluso Gretel, el más obediente de los tres, le ha dado muchos problemas a Yuika. Mira a Yuika con un inusual y hasta inquietante grado de afecto, lo que le hace cuestionarse sobre la seguridad estando cerca de él. Yo solo quiero matar vampiros. La razón de Yuika para ser una cazadora es simple. Su familia fue asesinada por vampiros. Para bien o para mal, ella quedó como superviviente. La asociación de cazadores la acogió posteriormente. Movida por la venganza, se metió de lleno a entrenar y calificó como cazadora. Ahora va a dar por allí cazando a los chupasangre. Chisakura es una ciudad en una isla artificial. Si quieren salir, tendrán que cruzar el puente para volver a tierra firme. Normalmente asumiría que es allí a donde huyeron, pero... Mientras susurre para sí misma, golpea el borde de sus gafas. Su toque hace que aparezca un radar en una de las lentes. En él está en la distancia a la velocidad de la dirección actual de Yunei Shizuha. El dispositivo es un localizador de vampiros de última generación que la asociación le ha proporcionado recientemente. Yuika lo considera la pieza más esencial de su equipamiento. Si bien su alcance no es tan extenso, ningún vampiro dentro de su rango de alcance puede escapar de su detección. ¡Voy a exterminar a todos y cada uno de los vampiros! Susurre para sí misma mientras mira la luna que se asoma entre el techo de la finca y los árboles del bosque. El fuego arde en sus ojos, un odio ardiente hacia todos los vampiros. Ok, aparecieron los cazadores. Tres hombres medio raros con los nombres de mujeres y una mujer sedienta de sangre por venganza. Por lo tanto, me parece que se han perdido. Creo que los perdimos de momento. Ahora que han encontrado el camino de vuelta al centro de la ciudad, Yuna suspira aliviada. No hay rastro de sus perseguidores. No pienso que se librarían tan fácilmente, pero al menos parece que de momento han eludido la persecución. ¡No puedo creer que los cazadores aparecieran tan rápido! Sí, sí. Fue un desesperado. ¡No puedo creer que los encontraran tan rápido! Sí, fue inesperado. Cuesta creer que los encontraran así de rápido. ¿Había de la primera vez en esta ciudad? ¿Ya estaban en esta ciudad para empezar? ¿De acuerdo? ¿Quién sabe? En realidad... Si. 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 Pues three desesperados más de una época distancia del named screams. Sí. De lugar, tampoco fue un error ordenar a Rasher King que saliera. Probablemente fue forzado a revelar nuestra ubicación... Numero por году. Qugroup de ponimiento y sentiríaанд achievements. Come a ver. Ahora Exc Costa es lo que me esperaba a dormir en una cama esta noche. ¿Por qué creer que 해�as reunir en un niño con dormir en cabeza? Tener que haber abandonado la finca de Saiki a menos de una hora de beberla tomando dejó de ejearea de un lado al mismo, Aunque admite que fue un error de juicio de su parte lo que provocó eso, no puede evitar el resentimiento hacia los cazadores. Más que eso, ver frustradas sus esperanzas de dormir en una cama por primera vez en mucho tiempo, la llena de una intensa ira. Esa mujer lo pagará caro. ¿Te enfrentarás a ellos? No se puede hacer una maldita maldita. Si se enfrenta, se pierde la ropa y se pierde la cabeza, ¿verdad? No. Nada tan bárbaro como eso. Pelear significaría rasgar mi ropa y estropear mi piel. Ahora no estoy pensando en el momento, pero... No, no. 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 Aún no estoy segura de con qué método será. Pero definitivamente se me ocurrirá una forma elegante de asegurar la victoria contra ellos. Los labios de Yuna forman una tenue sonrisa. Si bien su ira no ha disminuido en lo más mínimo, su mente racional está analizando con calma la información que tiene a la mano y planeando su próximo movimiento. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Huimos de momento o buscamos un sitio para escondernos? ¿Huir no sería la mejor idea? Aunque han escapado de los cazadores, su huida ha creado otro problema. Los cazadores no les habían dado el lujo de planificar en aquel momento, así que terminaron huyendo en dirección contra el puente. Esta ciudad es una isla artificial. Para salir tendremos que volver a cruzar el puente de antes. Sin embargo, es seguro que los cazadores nos esperarán allí para emboscarnos. Estaremos rodeadas sin duda. Si eso sucede, estaremos en problemas. Definitivamente. Espero que no me hagan elegir qué hacer. Aunque sería interesante que sí. Pero bueno, cachorritos y cachorritos, lo vamos a dejar hasta acá. Dios, este juego Yuri promete muchísimo. Es la primera vez que juego un Yuri con una historia así. Bueno, no es que tenga experiencia jugando muchos Yuris. Los únicos Yuris que he jugado son los de Sonohanavira. Y la de Flowers, que realmente no se cuenta que he jugado mucho Yuri, ¿verdad? Pero espero que de aquí en el futuro me encuentre más juegos Yuris como este. Tienen una historia bastante interesante. Y además la animación del juego es genial. ¿Me sacó de onda esos tipos? ¿Hombres con nombres de mujer? Dios. Y parecen que están medio chiflados por lo que comentó la tal cazadora llamada Yuika. Pero bueno, ya veremos qué pasa con nuestras protas Yuna y Shizuha en cuestión a esta persecución. ¿Lograrán escapar de esos cazadores? Pues quién sabe. Ya lo veremos en el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Matane.